Por favor, presta atención a estas imágenes. Son del momento en el que socorristas rescataron a una mujer atrapada en su casa en las llamas de Ohio. Los equipos de rescate tuvieron que romper una ventana y también un bombero la ayudó a salir. La mujer fue trasladada al hospital para ser atendida. Los investigadores al momento desconocen la causa del incendio.